Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en ZTE Blade A31. Para eso abrimos la aplicación Cámara, y luego pulsamos aquí arriba a la derecha, así abren Ajustes, Configuración de la Cámara, y más abajo pulsamos esta opción, la última, Restaurar configuraciones, pulsamos Hecho, y esto a los ajustes ya está restablecido. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.